Fue una sorpresa para todos despertarme a la mañana y saber que acá se salió el Kini y la verdad que muy contento, muy contento que hayan apostado en esta sucursal. Compradores tradicionales, gente que va de paso, que viene, va, pero no sabemos quién es, la gente juega mucho, muchos Kini y realmente no sabemos. Yo creo que la persona que sabe no va a aparecer, es así. Sí. ¿Cuánto se ganó? 11 millones, 10 millones 562 mil pesos. ¿Te acordás los números que jugó? No, no porque hay gente que juega tanto, tanto, que no recuerdo, son muchos, muchos números, son 6 números del 0 al 45 y imaginate tantos cupones que se juegan todos los días que no recordás nada. Imagino que la gente cuando viene a charlar con ustedes, que tiene mucha expectativa, apuesta en esa boleta. Siempre, siempre viene con esa idea de ganar y bien merecido quien se lo haya ganado. Bueno, ¿pensás vos si te hubieras ganado vos estos casi 11 millones, qué harías? Sí, muchas cosas, muchas cosas, pero siempre un futuro para mis hijos, nada más. Vemos ahora que después de estos casi 11 millones hay un premio vacante muy importante. Sí, 63 millones, 63 millones, así es. Te imagino que también va a haber muchísimos apostadores porque es un premio enorme. Ahora sí, y más en esta sucursal, ahora sí. Así que bien merecido quien se lo haya ganado. Podemos decir que puede volver a traer suerte esta sucursal. Sí, vengan todos porque seguro algo se van a llevar. Muchas gracias.